Hola, desde la cocina de Doña Rosa Rivera me encuentro queriendo hacer unos tamales de camarón. Es la primera vez que los voy a hacer, yo sé que me van a quedar buenos. Voy a hacer los camarones, dije, ¿cómo le pongo? ¿qué le pongo? Los voy a hacer a la diabla, le voy a poner la salsa de la diabla. Entonces, la salsa de la diabla lleva chile, ¿verdad? Cocido, lleva unos chiles cocidos y los vamos a moler aquí. Son como 10 chiles que ya tengo previamente cocidos. Tenía chile molido allí, pero dije, bueno, vale más que lo vean y luego que digan que sí lo hice. Entonces, lleva los chiles cocidos, aquí está el palito de un chile, porque le puse unos chilitos, para que esté picocito, le puse unos chilitos de árbol, tres, no muchos. Y entonces, vamos, cocí las cáscaras del caldo del camarón, aquí están, las cocí para ponerle al chile y para amasar la masa. Ok, entonces aquí van cuatro tomates, lleva cinco ajos, lleva unos pedazos de cebolla, como la mitad yo creo, de una cebollita. Lleva chile chipotle, como unos tres yo creo, ojalá que no quede muy picoso. Lleva una cucharadita de orégano, una de pimienta, lleva el polvo, o sea, el consomé de camarón, aquí, aparte de ese, ¿verdad? Y luego le vamos a poner el agua para hacer la salsa, ¿verdad? Para donde va el camarón. Le vamos a poner para que tenga el sabor de camarón y qué mejor que con la cáscara de camarón. Entonces, vamos a tratar de moler esto. Sal no le voy a poner hasta no ver qué tanto, porque como el sazonador tiene sal. Aquí ando tratando de poner la manteca que voy a poner a batir en la batidora. Vamos a ver, le voy a poner una cucharada, digo, una taza yo creo de ketchup, para que el sabor no esté tan picoso, se le va a poner eso. Pueden ver en mis recetas, los camarones a la diabla. Ahí la busqué en la mañana porque se me había olvidado qué llevaba. Entonces, ahí le puse una poquita más. Ahí le puse, ahí mire la, y no dicen que no tengo recetas, ahí están. Ahí están las recetas. Estos camarones ya están lavados y desvenados. Les vamos a poner tantito chile así, cebolla, los vamos a revolver. Ya cuando yo esté haciendo los camarones, digo, los tamales, se untan y se pone el camarón crudo con la verdura, ¿verdad? Porque no lo puedo poner cocido. A la masa le vamos a poner camarón molido. Le vamos a poner salsa huichol. Le vamos a poner el caldito este. El caldito de camarón de las cáscaras. ¿Verdad? Miren, ahí está. La colamos ahorita y se lo ponemos a la masa. Voy a tratar de poner la manteca. La masa la compré preparada. Pero de todos modos me gusta ponerle a mí más manteca. Y como les digo, ya las hojas las tengo lavadas. Vamos a poner la masa ahí a batirla. Pues ya en realidad esta viene batida, pero a mí me gusta darles otra batida. No me gusta, no me gusta dejarla así. Entonces, yo no sé, pero me dieron ganas de hacer tantos tamales este año y de diferentes sabores. Sabores, ya hice de manteca, ya hice de dulce, de piña, hice de carne de res, hice de queso con rajas. Ahorita vamos a ver cómo quedó uno de esos tamales. Ahorita vamos a ponerle a la masa, le voy a poner royal o polvo de hornear. Como dos cucharadas. ¿Para qué? Para que se esponje más, ¿verdad? Para esto, le voy a poner el caldo del camarón. Le vamos a poner aquí. Le voy a poner el chilito. Tantito chile. Le vamos a poner, para que tenga el sabor de camarón, le vamos a poner camarón molido. ¿Verdad? Aparte del caldo de camarón, le vamos a poner camarón molido. Le vamos a poner salsa huichol. Esos nayaritas usan mucho la salsa huichol. Pero le da buen sabor. Y vamos a tratar de seguir batiendo, ¿verdad? De seguir batiendo esta masa. A ponerle tantito chile para que pinte la masa. ¿Verdad? De una vez todo, todo junto. Esto, le puse verdurita, así nada más. Cuando ya esté el tamal, lo vamos a batir y le voy a poner los besos y la salsita. Ahora, esta salsa la tengo que freír aquí para después vaciarla en el tamal. Va a quedar bueno. Una experiencia muy diferente de Sinaloa y de Nayarit. Pero hay gente que los hace barbones, que le llaman y los ponen, lo dejan con tolla y cáscara, con tolla y cabeza. Y nomás avientan los dos, ahí en el tamal, dos camarones. Y les ponen la salsa, el chile, lo que le van a poner. Entonces, a mí no me gusta. A mí me gusta que los camarones estén limpios. Que no tengan cáscara. Ya saben lo que hice con la cáscara. Entonces, pues, a mí se me antojaron. A mí lo que se me antoja, yo lo hago. Entonces, lo cocino, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar esta salsa. La voy a sofreír aquí. A ver. Vamos a freírla aquí. Vamos a ver cómo se hace esto. Va a salir como bofita la masa porque, miren. Ahí se ve. Ahí se ve que está. Miren. Ahí se ve. Miren cómo quedó. La vacío en la bandeja para que se vea. Acá está con la miserable. Le sacamos esto. Miren. Y así queda. Así va a quedar. A mí me gustaría amarrarlos. Yo le doy gracias a Dios por toda la inteligencia que me da, ¿verdad? Para poder hacer a mi edad todas estas cosas para poder estar aquí enseñándoles cómo se hacen los tamales. Gracias, el otro día le decía a mi mamá ahí en la foto, ay mamá, ¿para qué no necesitas tan trabajadoras? Porque nosotros somos muy trabajadoras a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ojalá que queden buenos, ¿verdad? Ojalá que estalgan bien. Miren. Pero hay gente que hace la masa muy seca. Entonces, la agarran y con la misma mano están aplastándole allí. Y yo no, porque si no me va a quedar seca, no me va a quedar esponjadita la masa. Entonces, mira. Vamos a ver. Es un nuevo, como les dijera, un nuevo invento. Invento, una nueva experiencia en la cocina que estoy haciendo. Entonces, vamos a seguir. La prueba está aquí, dice don Pedro, que yo hago los mejores tamales. Quiere decir que no se los han hecho. Pues sí, claro, así como ven que los estoy haciendo, así se hacen. Y luego, pues ya los pones a cocer. Duran como una hora. El camarón no dura tanto, por eso se está poniendo crudo el camarón. Entonces, se pone a cocer y ya después se saca y se comen. Yo pienso que estando crudo el camarón va a salir mucho mejor. Va a quedar mucho mejor. ¿Verdad? Pues así quedan ahorita los vamos a cocer. Ya que se termine, los vamos a cocer y, miren, se les sale el chile. Ya. Por eso tenemos que amarrarlos, pero yo creo que no los voy a amarrar. Ok. Seguimos. Háganlos. Háganlos y después les digo cómo nos fue. Ok. Después les digo cómo quedaron. El sabor, cómo quedó. Gracias por estar conmigo una vez más. Les deseo unas felices fiestas. Que Dios me los bendiga grandemente. Abrazos y muchas bendiciones de aquí para allá. Todo lo que me deseen ustedes, yo les deseo el doble. Gracias. Gracias. Gracias.